si es mala mía loco tranquilo no porque eso es tu página te joder tu ya arreglé que el sonido siga si te acuerdas que antes tu disparabas y después se escuchaba el tiro o no te acuerdas que cuando tu disparabas se escuchaba después pues ya no ahora se escucha como es ahora lo que quiero quitar es el bordecito negro que hay hay un bordecito negro y no me no encuentro como quitarlo no a ver ah el de abajo verdad loco me sale que está en live todavía esto está buggeado verdad ay yo soy más bruto mira como cierro la aplicación cuando estoy hablando con el tipo que es normal dale yo soy bruto que también cierro la aplicación de messenger de angel ajá cacho está más salado si yo si más más mierda ahorita expander me estaba viendo si lo vi lo vi en mi opinión el loco está muy grande y yo le contente para que lo iba a chicar o que también meterme a la página por lo menos por lo menos que no fue nada que porquería ni nada si por lo menos gracias a dios hay unos hay unos ahí que que critican me sale que está en live loco si estoy live esperando que tú estés live ya para poner tu live no 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 Maldita. Maldita. Es que tú que yo me llevo a la cara, la actividad que te pones. Chica, ya es la hora. Mueve. Mueve. Mueve, ya. Quédate con esta nota, ahora sí. Jejeje. Vamos. Dale, mete mano. 720, ¿tú no me pones para allá arriba? ¿Cuánto juegas de ping? 720. De ping yo tengo el mismo siempre. Y entonces como todos están allá arriba que se cree que yo estoy jugando en en PC. ¿Cómo así? Por lo que se ve brutal, o sea que estaba en los últimos arriba, 720 para allá arriba. No, no. Para que se vea bien, porque se escucha bien, se ve bien, y la gente le gusta. ¿Qué? Mira, puso ahí FF. ¿Qué es eso? Dice un día. Ah, no sé. Ese fue el pana tuyo, el que lo compartió. Mmm. No. Ese, yo creo que ese es el que está contigo. No, compártelo. Ya se ve. Se ve. Se ve. Se ve tradicional. Ah, Jason. Ah, ese eres tú este. Pussy. Sí. Sí. Ah, para mí que sí es. Es para mío. Sí. Tú lo arreglaste, ¿verdad, el logo? Sí. Ey, aquí queda un poco y nos gusta más centralizado. Ahora se ve mejor. Sí, ya se ve mejor. Sí. Estamos ready. Sí, estamos ready. Sí, estamos ready. Sí, estamos ready. Sí, lo hago, gracias. dale que dale 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 ahora si que no hay break ay ariel este me cansa no importa no importa ay ariel este me cansa yo sandiel le gustó mi página sabes tú eres feo te mueriste feo que un cojón el cabrón va a buscarte va a verte bien yo soy de ribera yo sandiel ya dije y así más anormal compártelo no compártelo en los 30 típico eso no yo te he visto te queda el bichote en esa foto te vas a ver ese flow ya mismo ha hecho yo no hay que ir para todo yo quiero bombi gracias ande por la de la y a mi video me voy a pegar ande llega ah atrás con 400 500 90 80 100 100 100 100 100 100 100 100 ¿Qué es eso? Ojalá eso que me dan copyright Es que estos pompazos son inexplicables ¿Cuánto queda? ¿Qué hora es? ¿Solada? ¿Qué hora es? Los pompazos todavía son inexplicables, Sander ¿Tú te pareces con cojones a tu hermano? Sander se parece a ti, Pinsen Igual de regulero Hombre Ah, no No, este piece tú nunca, tú nunca debería bombión contándolo, perdón Y, y, y te muerden los tiros de la mano Son inexplicables, son inexplicables 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 Ah, che papi, me dan unos 200 A ver el momento Dímelo Franklin nombre Dímelo Franklin 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 Sian Franklin Dímelo 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 Franklin